Algunos cobraron y otros están esperando y no pueden cobrar. Y esta situación se da, lamentablemente, porque mucha gente que ha cargado sus datos en el ANSES como correspondía, y que lamentablemente salieron distribuidos en el cobro, por ejemplo en el correo argentino, no en los bancos, porque lo que van a cobrar en el cajero, algunos siguen tratando de que le den las claves para poder sacar del cajero sin tarjeta, pero de alguna manera se está solucionando, pero el problema grave es quienes eligieron el correo argentino para cobrar los 10.000 pesos. Y en este sentido, el ANSES armó padrones totalmente alejados a la realidad de lo que cada uno de los solicitantes había planteado de los datos. ¿Mandaron a otras direcciones, por ejemplo? Totalmente, mandaron a cualquier lado. Por ejemplo, te doy un solo ejemplo de un municipio, solamente esto pasa con muchos otros. Nosotros, Rivadavia, Banda Norte, hemos empadronado en total 420 personas de un solo municipio, 420 personas que deberían cobrar en el municipio de Rivadavia, Banda Norte, en Morillo, y que salieron en cualquier otro lugar. Santa Victoria Este, imposible llegar. Rivadavia, Banda Sur, no hay transporte, distancias de 400 kilómetros cada uno de los lugares por donde se debe ir. Oram, Salta, Bransen, Provincia de Buenos Aires, Formosa. Así que bueno, estamos hablando con el correo, a ver, de alguna manera, por lo menos los que salieron dentro de la provincia de Salta, se haga un operativo móvil y se llegue a pagarle a la gente, porque si no, esta gente, lamentablemente, se van a pagar 100.000. Entonces, en vez del beneficio, es un prejuicio, porque pasa también con la tarjeta alimentar, te cuento. La tarjeta alimentar, hubo un operativo móvil que se les llegó a mucha gente, pero muchos quedaron sin recibirla, porque no llevó el operativo móvil a los lugares. Entonces, hubo un compromiso de la Ministra de la Provincia, de que iba a hacer el trabajo, inclusive nos mandó el parte oficial que iba a ir al Banco de Oram, a la gente de Rivadavia, Banda Norte y Banda Sur, y al Banco de Tartagal, Nación, estamos hablando, sucursal Nación, a la gente de Santa Victoria Este. Bueno, mucha gente fue y no se encontró con la tarjeta, o sea, un gasto para no recibir nada. Así que bueno, todas estas cosas debemos, de alguna forma, arreglarle. Para eso es necesario que una institución tan importante como la ANSES, esté con sus puertas abiertas y trabajando, como lo estamos haciendo prácticamente todos quienes somos esenciales. ¿Hay alguna intención por parte de la Cámara Baja o la Cámara Alta de mencionar y pronunciarse a través de esto que haya una apertura de un organismo nacional que tiene la UDAI Norte con tres provincias, Salta, Jujuy y Tucumán? Sí, ya nos hemos pronunciado el martes pasado, ante un proyecto donde se solicitaba la apertura del ANSES en la provincia, y eso es fundamental con todas las autoridades que ya tomen, porque bueno, muchas de ellas estaban sin autoridad hoy funcionando y con las puertas cerradas, así que bueno, inclusive escuché al delegado regional que hubo un compromiso por parte del DEE avanzar rápidamente con la apertura. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina